Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Radio Visa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Rubén, ¿qué dices? Pues aquí nomás, escuchándolos a ustedes, ¿cómo? No, está bueno. ¿Estás trabajando o descansando ya, Rubén? No, mira, lo que pasa es que estoy esperando a mi esposa que salga de trabajar y dije, déjame, le doy un comentario que le pasó a mi tío. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Pues fíjate que mi tío fue este año a México, y pues dice que iba a... Mi tío es de Guanajuato, y entonces dijo que iba a Nuevo Laredo a la registración de los carros, y que dice que ya de venida agarró la carretera para venir hacia San Luis Potosí, y en eso una mujer le pidió un raite, para eso ya eran como las dos de la mañana. Sabes, ya tarde. Dice que una mujer iba caminando sobre la carretera y que le pidió raite. Sí. Y dijo mi tío, pues no, pues no, no, no la voy a llevar. Ajá. Pero entonces, pues le quedó el cosquilleo de que pues ya era tarde, era mujer, y entonces dice que se regresó. Sí. Y que la subió. Ándale. Entonces, pues dice que iba en el camino, y bien callado, bien callada la señora, y dice que en eso mi tío volteó para atrás para decirle para dónde iba, y que resulta que no había nadie. Ya no traía a la señora. Ya no traía a la señora. Entonces mi tío, asustado, se fue a la primera donde vendían comida, o qué sé yo, la primera parada, y ya ves que se le llama, ¿cómo se le llama? Cachimba. Ajá. Dice que se fue a la primera cachimba bien asustado a tomarse un café porque, pues dice, será el sueño o no sé qué traía. Claro. Y dice que entonces que, pues de lo asustado que lo vieron, pues le preguntaron que qué le había sucedido, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Y entonces dice que la persona que atendía ahí, dice que no es a la primera persona que a él le pasa, dice que una mujer murió atropellada en esa carretera. Sí, sí, sí. Precisamente que andaba pidiendo raite, entonces que supuestamente su alma está penando ahí, sigue ahí pidiendo raite. ¿Esto hace cuánto fue entonces, Rubén? Este año que acaba de pasar fue en enero, mi tío fue en enero. Oh, apenas. Entonces es reciente entonces esto. Es reciente lo que le acaba de pasar. ¿Y esto fue en qué área más o menos, menciona él? Mira, dice que la desviación a Saltillo, ya ves que vas por el 57 a Monterrey, entonces agarra la desviación a Saltillo, que va a agarrar a Reynosa, Nuevo Laredo, entonces dice que en esa desviación, por ahí fue donde le pidió la mujer un raite. ¿Y él asentó en la parte de atrás del carro? Sí, porque dice que adelante traía una llanta de refacción, que la iba a cambiar, pero entonces la mujer la pasó para atrás. ¿Y qué aspecto tenía ella? Pues dice que era una señora que iba con un short y que traía una blusa blanca, que traía una gorra, por cierto, que traía una gorra y una mochila grande, como de acampar la mochila. Ok. Y entonces dijo que le pidió un raite y pues dijo mi tío que no, porque pues ya ves que luego son, muchas son... No, a veces es una trampa, ¿no? Te detienes y te llegan otros por detrás. Sí, sí, y dijo que pues se le hizo mal que a esas horas anduviera una persona pidiendo raite. Claro. Y que se regresó. Ah, dale. Oye, pues está grueso, ¿eh? Sí. Está grueso. Son una energía que ahorita ando hasta temblando y solito aquí en el carro. Imagínate que... A ver, de una vez, de una vez, Rubén. Lo que pasa es que mira, mi trabajo es poner pisos en las casas, ¿verdad? Ok. Y una vez, pues una persona me contrató para remodelar su casa, para ponerle piso, pero la casa estaba vacía. Ajá. Entonces me dijo que pues ahí podía trabajar yo hasta altas horas de la noche, que no había problema. Esto es aquí en Loda, en California. Ok. Entonces pues yo llevo a... yo traigo a mi esposa a trabajar y en la noche paso por ella. Ajá. Pero en eso se me hizo tarde, no acabé allá y vine por mi esposa y le dije, acompáñame, nada más vamos a cerrar. Y ya, este... pues ya nos regresamos. Sí. Y entonces pues mi esposa se quedó aquí en el carro, ¿verdad? Y yo me metí para adentro a cerrar todas las puertas y sentí que cerraron la puerta de la cocina. Y yo estaba adentro en la puerta de la... para salir a la yarda. Y sentí que me cerraron la puerta de la cocina. Laquí en la puerta de la yarda y cuando quise abrir la de la cocina, ya no podía. Estaba también cerrada. Ajá, y yo le dije a mi esposa, oye, porque mi esposa se llama Dona. Ajá. Le digo, oye Dona, no seas manchada, bueno, no, no manches, ábreme por favor. Y no, nada, nada. Pensando de que tu esposa era la que había cerrado la puerta. Ajá, y entonces pues como pude, abrí la de la azotehuela otra vez y me pasé para enfrente. Ajá. Me salí por el garage y entonces le voy y le digo a mi esposa, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me espantaste? Dice, ¿a qué hora? Yo ni siquiera me he bajado. Y le digo, ¿cómo no? Pues si tú eres bien bromista conmigo. Ajá. Me dice, no, te lo juro que yo no me he bajado. Ándale. Y entonces dije, no. Pues total que le digo, acompáñame a cerrar bien las puertas. Y fuimos a cerrar las puertas y al otro día le comenté a la señora que me contrató. Le dije, señora, pues mire, lo que pasa es que ayer en la noche vine a cerrar las puertas y me azotaron, me cerraron la puerta de la cocina y no la pude abrir. Y me dice, oh, está bien. Así como que un poquito sospechosa, ¿verdad? Ajá. Y entonces después me dice, irá, no te vayas a espantar y no quiero que me dejes mi trabajo. Dice, aquí falleció una persona aquí en la cocina que supuestamente se le cayó un molcajete, famoso molcajete de México, de piedra. Y entonces se le, pues el señor, este, no sé si era, se le partió el cráneo o no sé qué le pasó. Pero entonces dice que ahí se murió una persona. Yo no sé si de eso se trate o... Pero de qué. Pero pues sí me metió miedo y dije, ay, no. Ándale. Y ya mejor venía, ya nada más iba a trabajar en las puras mañanas. ¿Qué dijiste? Ahora me voy tempranito mejor. Sí, ya antes de que oscurezca porque está duro. No, no, y fíjate, a veces yo imagino que ha desvelado ahorita diciendo, ay, eso cómo puede pasar. Bueno, eso sucede, ¿no? Y hasta que a uno no le sucede, pues a veces a uno no cree esto, ¿no? Sí, y es que son cosas que cuando te suceden tú dices, y yo decía que no pasaban y yo no creía en esto y... Pero ahí está. Ahí está y no podemos negar las cosas, ¿no? Son experiencias muy fuertes y de veras que a rezar y... Oye, no voy a llegar ahí una muchacha con mochila y short ahí a tocarte la... No, estoy aquí en frente del empaque donde hay mucha luz. Este cuate, no le saques, Rubén. No le saco, es precaución. Oye, Rubén, pues te agradezco mucho, qué bueno que nos estás escuchando y pues pasa la voz ahí en Stockton que estamos todas las noches, ¿eh? Y aquí le andamos diciendo a toda la gente que escuche en su programa. Pues ahí para que se desvelen. Rubén, un abrazo y cuídate mucho, ¿eh? Saludos a tu esposa. Igualmente, muchas gracias por escucharme y... No, gracias a ti. Nos vemos. Gracias, Rubén. Un saludo a todos nuestros velados ahí en Stockton. ¡Suscríbete al canal!